como andamos recita como andamos este próximo vídeo por aquí si un tema al estilo de los alerres de terán ramiro y miguel está en el tono de sol mayor en acordeón de sol con los alerres de terán este corrido lo había escuchado yo con los pues es un corrido que lo grabaron muchas personas lo grabaron los domenios lo grabaron los este como se llama Carlos y José los cachorros de Juan Villarreal y lo vamos a sacar como los alerres de terán en acordeón de sol en el tono escala de sol si tienes acordeón de fa esta posición sería fa si tienes acordeón de mi esta posición sería mi vamos a ver cómo sale como siempre tiempo normal y luego un tiempo despacio ahí les encargo que este canal tengo un montón de canciones de los alerres de terán y los tengo ya organizados en un playlist son arriba de 40 canciones o más así que ahí les encargo eso empezamos vamos a hacer los segmentos primero segmento va a ser así esto va a ser ya que escucho bien si estoy usando terceras o sextas ahí puedo usar las terras sextas para que me escuche más 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 grabacito ya que lo escucho bien ahí porque tengo que darle la tararara 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 tarar voy a asegurarla bien así va, y ahora vamos a hacer el adorno eso eso es vamos a grabar el primer adorno que es un adorno, la segunda que va es 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 además se puede hacer un montón de diferentes adornos ahí con estilo a ver el tron esa va es 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 esa va es 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 1, 2, 3, 4, 3 y 4 comienza aquí en el 4 y se va el 3 y luego se levanta un adorno en primera que va 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y pues sigue toda la canción con adornos así muy similares voy a utilizar ya los que ya tenemos más que suficiente para completar toda la canción no lleva música en medio si tú quieres meterle música de la que ya metiste al principio se puede, se puede hacer ya nada más sería la terminación lo empieza aquí en la nota de re 3, 3, 4, 5, 7, 9, 10 do, re, mi, paro de sonido, sol y luego re, mi, re, si, re y luego cae aquí y es todo recita, esto es Ramiro y Miguel al estilo de Rosalía de Terán echa la granza a la acordeón, suscríbanse